A pocos días de haberse cumplido un año del sismo del 19 de septiembre, en donde familias mexiquenses perdieron su vivienda, Eduardo Armeaga, director de Fundación Techo en el Estado de México, anunció que lanzarán una colecta nacional los próximos 28, 29 y 30 de septiembre. La idea es seguir trabajando con este proyecto de la ley de emergencia, al menos hasta el primer trimestre del 2019, donde construyamos y terminamos construyendo los 900 refugios temporales para estas familias. Dijo que la meta para la entidad es de 120 mil pesos, mientras que a nivel nacional es de 805 mil pesos. Estos fondos recaudados se irán directamente para el trabajo, tanto de los 46 asentamientos donde trabajamos en las seis ciudades que estamos presentes, como también para las ciudades afectadas del sismo. Aunado a ello, indicó que la fundación ha construido 145 refugios temporales en los municipios mexiquenses de Ocuilan, Joquisingo, Tenengo del Valle y Villa Guerrero, los cuales pueden durar hasta 15 años. Es un módulo habitacional de 6x3, de madera, recubierto de fibrocemento, y una de las bondades que tiene este proyecto, o este modelo, es que es modular y que se puede desarmar y mover a otro lugar cuando termina su uso, y que tiene una alta duración también de algunos 15 años. Asimismo, señaló que a nivel nacional, después del sismo se han construido 667 refugios temporales en 24 comunidades de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Chiapas, Oaxaca y Estado de México. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informó para Nuestro Mundo, Karina López. Aarón Rodríguez, informó para Nuestro Mundo, Karina López.